El alcalde mayor de Bogotá, el señor Enrique Peñalosa, ha confirmado que incrementará la tarifa del parqueadero. Esto será en una tasa de un 10%. Siguen las alzas de los precios en Bogotá. Esta vez el incremento se verá reflejado en la tarifa de los parqueaderos públicos. Lo cierto es que en el caso de los parqueaderos hace seis meses no se hacían ningún ajuste, hace seis años no se hacía ningún ajuste en el caso de los parqueaderos y ahora se hace un ajuste del 10%. Para los usuarios este aumento no tiene justificación. No conviene porque es que ahorita están ganando unas tarifas muy caras y si le suena el 10% imagínese. El incremento yo creo que es injustificado porque ya hemos pagado mucho en este país, hemos pagado impuestos, hemos pagado de todo lo que quieran montar acá, se lo pagamos al Estado. Se me hace muy mal el incremento, o sea no hay una cuestión que los ordene, siempre se han saltado los conductos regulares, no los han sabido llevar. Algunos también argumentan que es ilógico el incremento a la tarifa cuando el servicio que prestan algunos parqueaderos no es el adecuado. Pues realmente es triste que no se sepa francamente quién le va a responder en un parqueadero por el precio que están exigiendo, entonces pues cada día más costoso mantener un vehículo, ¿no? Súper malo, porque llega uno y lo dejan los parqueaderos, se pierden las cosas y no responden. Entonces, ¿qué es lo que se paga si no responden por lo que se pierde? ¿Pero por qué se da este incremento a la tarifa? Así lo argumenta el alcalde Peñalosa. Son seis años sin reajuste, o sea que no debían ser el 10 y no debían ser como el 30. Realmente, si fuera por la inflación, no debería ser el 10%, sino mucho más. Por el momento, el distrito no ha dado a conocer la fecha exacta de cuando será implementada la nueva tarifa de parqueaderos en Bogotá, que incrementa un 10%. Damián Landínez, Cable Noticias.